Amigos, amigas, muy buenas noches. Bienvenidos a Creadores Digitales del jueves 9 de septiembre de 2021. Hoy tenemos un programa lleno de inteligencia artificial y también lleno de finanzas y de fintech y de tecnología y de ciberseguridad. Así que, pues, estamos aquí ya. León Ramos llega en un momentito más. Y tenemos a Edmundo Montaño de Drip Capital que nos va a estar hablando sobre, pues, toda esta gran ola de fintech y cómo se están financiando, cómo es el futuro. Y ya tenemos ya a León Ramos con nosotros. ¿Cómo estás, León? Muy buenas noches. Hola, Lina. Muy bien. ¿Y tú? Buenas noches. Bien, también. Gracias. Muy verde. Aquí uniendonos. Sí, claro. Ahora sí soy un viejo verde. Un viejo verde. Sí, fíjate que no estoy reconfigurando mi sistema y por algún motivo, cuestión, no sé si que no está detectando la tarjeta GPU y no está haciendo el green screen. Pero, bueno, ya eso se arreglará, se arreglará en un futuro. Pero, bueno, es jueves 9 de septiembre de Creadores Digitales. Jueves de Creadores Digitales. Entonces, tienes invitado, Alina. Claro, vamos a presentar y vamos a platicar con Edmundo Montaño. Edmundo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Alina. Muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias, Edmundo. Oye, y pues, bueno, ¿cómo ves esta gran o la finte que es una de las grandes tendencias que tenemos en los últimos años? Evidentemente, la pandemia, pues, vino a fomentar esto como un alter, bueno, no sé si llamarlo alternativa, no sé qué opina León, pero sí es una de las grandes tendencias que hemos visto crecer en México, que hemos visto que los grandes fondos de inversión se están enfocando en ello. Cuéntanos un poco, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva en Drip Capital? Sí, creo que, como bien dices, este, recientemente ha habido muchas tendencias relacionadas a diferentes áreas de la tecnología. Creo que finte que en específico es una muy fuerte para países emergentes como lo es, digamos, México, porque son países que finalmente todavía la inclusión financiera no está donde debería de estar, tanto para empresas como para personas. México tiene una tasa de desbancarización de personas sin acceso a cuentas de banco, a tarjetas de crédito enorme, de más del 60%, y las empresas en México, principalmente las pymes, pues también no tienen acceso al capital que requieren para poder crecer, para poder tener la liquidez que se necesita para estar en una situación financieramente sólida, ¿no? Entonces, empieza esta revolución fintech de empresas muy enfocadas a dar servicios, por así decirlo, pues muy específicos, digamos, por decir un ejemplo, tarjetas de crédito para la base de la pirámide, ¿no? O créditos sin colateral para empresas pequeñas. En vez de, digamos, lo que hacen los bancos que es ser una entidad que ofrece, pues, una gama muy amplia de servicios financieros, pero que probablemente deja a muchas personas y empresas fuera, ¿no? Entonces, tenemos, pues, estas empresas fintech que ya son capaces y están dispuestas de ir y ofrecerle estos productos y servicios a estas personas y empresas que están desatendidas. Claro. Y, pues, creo que uno de los rubros que siempre se tienen que contemplar dentro de todo lo que tiene que ver fintech es, sin duda, la ciberseguridad. Esto también, esas inyecciones de capital, ¿contemplan el poder hacer más sólida la ciberseguridad, la protección de datos de los usuarios? Yo creo que, mira, parte esencial de esta revolución fintech es el uso de datos, ¿no? El uso más inteligente de datos. Voy a poner un ejemplo muy específico. México ya tiene lo que es la, algo que es la facturación digital. O sea, toda factura que emite una empresa, pues, está en la plataforma del SAT. Y todos estos datos son datos que finalmente estas nuevas fintechs y financieras, pues, pueden utilizar para hacer una mejor calificación de estas empresas, entender mejor el riesgo y, por lo tanto, como ya lo decía, estar dispuestos a financiar a empresas que probablemente los bancos no. Todos estos datos, como lo son la facturación digital, los bancos aún no hacen uso de ellas. Un banco, si uno pide un crédito, el banco te va a pedir tus estados financieros, te va a pedir que tú mismo le mandes toda la información que ellos requieren, pero no se van a conectar directamente a, digamos, a descargar y analizar toda esta información como en este ejemplo, la facturación digital. ¿A qué voy con todo esto? Que dado que para las fintechs es esencial el poder analizar y tener acceso a estos datos, al mismo tiempo también es esencial poder asegurar que se están utilizando de una manera correcta y segura. Creo que eso es súper importante y no sé si, pues, más bien, no sé si estén conscientes de eso y principalmente es donde tienen ese talón de Aquiles, ¿no? En ese punto de equilibrio en el que si alguna fintech tiene alguna filtración de datos, pues, es ahí donde el punto de confianza de la gente es donde se rompe, ¿no? Por supuesto. Mira, para una financiera y a nosotros nos pasa, es curioso porque finalmente nosotros somos los que estamos financiando, poniendo capital en riesgo y aún así una de las principales preguntas que siempre nos hacen nuestros clientes son, oye, ¿quiénes son ustedes? ¿Cómo sé que puedo, por así decirlo, confiar en ustedes? Y es curioso porque, como decía, nosotros somos los que ponemos el capital en riesgo, pero final de cuentas para una empresa, pues, el dinero es una de las cosas más importantes, una de las cosas más delicadas. Y para una empresa, o sea, una empresa tiene que estar segura que la financiera con la que trabaja va a tratar sus datos de forma, pues, digamos, segura y consciente. Y cualquier financiera, cualquier fintech que tenga, pues, un problema en esta área, pues, va a perder toda su reputación y la reputación en finanzas lo es todo. ¿Qué tendencias estamos viendo en el mercado fintech? Estamos viendo evidentemente que comenzamos con una bancarización de la base de la pirámide para que se pudieran integrar a través de aplicaciones en smartphones que de alguna manera también se han ido popularizando. Y poco a poco empezó el lending, ¿no? Los préstamos entre personas. Y, pues, poco a poco han ido justamente esos préstamos empoderando otro tipo de aplicaciones y de emprendimientos. Ahorita, en septiembre de 2021, ¿en qué punto estamos de fintech? Que en México. O en Latinoamérica, más bien. Claro. Sí, mira, como bien lo dices, creo que la primera ola fueron como todos estos servicios muy tradicionales, como lo son tarjetas de crédito, préstamos simples, préstamos revolventes. Y después de eso empiezan entonces ahora a entrar jugadores con servicios mucho más específicos que atacan más a un nicho, ¿no? Ejemplos y como lo hacemos nosotros, pues, el factoraje, tanto para exportadores como importadores, factoraje inverso, arrendamiento. Y creo que de la mano con esto, una ola que yo estoy viendo muy fuerte es todo el tema de buy now, pay later. O sea, todo este, por así decirlo, financiamiento que se da a consumidores para comprar principalmente, pues, productos grandes o productos caros. Y es un financiamiento que se ve en el que una empresa conecta directamente, pues, al vendedor con el comprador sin requerir estar, o sea, realizar esta transacción en la infraestructura de las tarjetas de crédito que cobran FIS muy altos, ¿no? Y creo que por último, obviamente, empieza o empezó ya desde hace tiempo la ola de la inversión en criptomonedas. Pero creo que una de las cosas que ya se están viendo también es una utilización mucho más, o sea, mucho más práctica del uso de criptomonedas, pues, para, digamos, para usos reales, ¿no? O sea, ya países como Panamá que están aceptando cripto como una moneda oficial en la utilización de cripto. Salvador más bien, ¿no? Ajá. Salvador, pero ahora Panamá también. Ah, también, ajá. Sí, sí, sí. O sea, ya te digo, se viene también una ola a ese nivel macro. Este, también todo el tema de cripto para, justo para el envío y el recibo de remesas, cripto para plataformas de pago, etcétera, ¿no? Entonces, creo que cripto es algo que todavía, aunque suena mucho, está muy en pañales y viene muy fuerte. Oye, Edmundo, perdón, Alina. Edmundo, acabas de mencionar algo bien interesante, que es que los usuarios están demandando, pues, este tipo de servicios, ¿no? Producto de, pues, de varias situaciones y para también ser más flexibles con los usuarios, con el consumidor, ¿no? Pero tienes a las empresas, por el otro lado, pues, haciendo este esfuerzo por llevar y popularizar estos servicios tecnológicos. Pero del otro lado también te encuentras con esta pared que es la regulación local, ¿no? O, para así dígase, todos los trámites de gobierno en donde todavía se necesita llevar una copia firmada y sellada por el no sé quién de no sé cuál que solo está de las 8 a las 11 de la mañana en el escritorio. Entonces, estamos viviendo este momento en donde chocan estos 2 puntos, ¿no? La administración, la gestión tradicional de información con hoja de papel todavía. Y, por el otro lado, la demanda del usuario de que todo sea completamente digital. ¿Cómo percibes a las empresas y cómo les ayudan a las empresas también para lidiar con esta tensión que los jala de ambos polos, ¿no? Tanto de gobierno como de usuarios. Tenemos ahí una falla de conexión. Pero, bueno, Edmundo, más o menos entendimos la idea, ¿no? De toda esta burocracia detrás de poder sacar este tipo de productos financieros. Sí, por supuesto. Mira, creo que antes de meterme o de hablar de regulación como tal, definitivamente un área de fricción entre financieras y bancos con sus clientes, pues, han sido todos estos requisitos que tú mencionas como, oye, o sea, muchos papeles impresos y firmados para que todo vaya avanzando, pues, poco a poco, ¿no? Un montón de solicitudes, procesos, pues, lentos, burocráticos. Y justo lo que hacen estas nuevas empresas tecnológicas es, pues, digitalizar y simplificar muchos de esos procesos para que sean más rápidos, para que uno no tenga que estar, pues, imprimiendo, firmando y enviando papeles, sino que todo pueda ser digital. Si uno va y pide un préstamo a muchas de estas fintechs, lo único que uno tiene que hacer generalmente es dar acceso a la clave del SAT, de la persona o de la empresa. Y de la mano con lo que ya habíamos hablado antes, pues, estas financieras tienen la responsabilidad de utilizar esta clave solo para analizar la información, pues, financiera de la persona o de la empresa. Uno puede dar un permiso digital con una firma digital para que también la financiera pueda entrar a ver el buro de crédito de una persona. Y ya muchas veces con estos 2 requisitos, después uno puede, incluso con su propia firma fiel, la que emite el SAT, pues, firmar de forma digital los contratos para recibir el préstamo, ¿no? Entonces, uno en un par de días de una forma 100% digital, sin tener que ir a una sucursal, sin moverte de tu casa, puede realmente pasar por todo el proceso de calificación y firmar todos los documentos legal queridos para recibir un financiamiento, ¿no? En el tema regulatorio, y lo voy a decir en pocas palabras, pero creo que en México algo que hizo muy bien es empujar la ley fintech para dar, digamos, apertura a que muchas de estas empresas que están haciendo cosas ahora sí muy poco tradicionales relacionadas a cripto o relacionadas a captación, pues, puedan trabajar bajo un marco regulatorio. O sea, que no estén, por así decirlo, afuera de la ley. Y de esta manera también asegurar que los usuarios y clientes, pues, están protegidos, ¿no? Nos falta más de la ley fintech, ¿no? O sea, todavía, digamos, estaríamos, necesitamos contemplar todavía más productos financieros, más ideas. ¿Qué crees que todavía le falte trabajar a esa ley fintech acá en México? Yo creo que, mira, yo creo que la ley fintech es un buen primer paso. Yo creo que hasta que no estén ya varias de estas empresas, sobre todo las que son, digamos, punta de lanza como Bitso, ahora sí que, digamos, teniendo más en el mercado, hasta que no se entienda un poco cuáles son las implicaciones y los usos de cosas como criptomonedas, pues, no se podrá ir ajustando esta ley, ¿no? Pero el hecho de que ya exista una primera ley y que las empresas estén, pues, ahora sí que trabajando al marco de ella, creo que es un avance espectacular. Oye, Edmundo, estamos muy lejos de que veamos eso que se ve en China, de repente que alguien baje a comprar como, bueno, en China no hay tamales, ¿verdad? Pero acá sí hay. Entonces, alguien que baje a comprar tamales, el carrito de los tamales y que lo pague a través de alguna aplicación y ya, que no se use metálico o alguna transacción, pues, ahora sí que es fiduciaria, dinero corriente, por así decirlo. Estamos muy lejos. ¿Tú cómo lo ves? ¿En cuánto tiempo ya podríamos estar viviendo ese sueño de digitalización? Es difícil decirlo. Creo que ese es un tema donde diferentes países, digamos, iniciaron de una base muy distinta. México, por ejemplo, inicia de una base donde, donde ya, digo, o sea, todavía es una población relativamente pequeña la que tiene tarjetas de crédito, pero es significativa. De una base donde ya existe un sistema como el SPAY, donde uno puede enviar una transferencia y la transferencia es una transferencia interbancaria y es instantánea, es gratuita. Eso ni siquiera Estados Unidos lo tiene. Un wire transfer en Estados Unidos tarda varias horas y cuesta 30 dólares, ¿no? Entonces, México ya parte de ahí. Y, entonces, a tu ejemplo de China, pues, China sí parte de una base muchísimo más, mucho más simple, donde hay una penetración de tarjetas de crédito mucho más baja, una penetración de cuentas bancarias mucho más bajas, donde no hay una infraestructura como SPAY. Entonces, dan el salto directo a, digamos, a esta bancarización por medio de smartphones, ¿no? Si le quieres llamar así. Que cuando la necesidad es tan grande, entonces es mucho más fácil que estos servicios penetren rápidamente como lo hicieron en China. Y más porque allá también el gobierno es algo que ha empujado mucho, al grado de que ya se están considerando incluso, o sea, criptomonedas o carteras digitales emitidas por el gobierno, ¿no? Creo que en México ya ahora sí que más bien será un tema de cómo conviertes el uso de tu aplicación móvil de tu banco en algo mucho más sencillo de usar para que no tardes 2 minutos en mandar una transferencia, sino 2 segundos, ¿no? Pero México ya parte de una base mucho más cercana a lo que tú estás mencionando. Creo que lo que falta, lo más importante que falta no es construir la infraestructura, sino lograr bancarizar a toda la gente que hoy no lo está. Y ahí es donde están haciendo un gran trabajo estas fintechs de las que estamos hablando. Yo creo que es una cuestión de tiempo ahí a nivel personal sobre las posibles reformas que se pueden hacer a nivel de hacienda y sobre los depósitos en efectivo que si se aprueban ese tipo de reformas van a obligar a mucha gente a bancarizarse de alguna manera. Y puede ser una gran oportunidad para las fintech y para, pues, sí, para tener un orden y sobre todo, pues, ante todo el paquete económico que se acaba de presentar ahorita en México, bueno, esa expectativa que tiene el presidente y su equipo de recaudar más, seguramente, pues, sí, podría ser una buena oportunidad para que eso se logre y que, pues, se formalice. Porque justamente también hoy veíamos una cifra de que se podía, se habían recuperado 80% de los empleos que se habían perdido durante la pandemia, pero de manera informal. Entonces, eso, pues, todavía son cifras que no nos están ayudando al todo, ¿no? Sí, México todavía opera en una economía donde el efectivo es muy fuerte, ¿no? Pero sí creo que poco a poco se irá haciendo más importante, por así decirlo, pues, las monedas digitales, ¿no? León, ¿quieres decir algo? Ya no quiero arrebatar de la palabra, ¿quieres comentar algo? No, es bastante interesante la perspectiva como lo comenta Sedmundo, que, pues, de acá partimos de una base muy diferente, ¿no? No sé, y quisiera igual preguntártelo, si el partir con una base ya bancarizada hasta cierto punto y tener que incorporar al resto de los posibles usuarios de servicios financieros a esta base que ya existía, no se convierte en una pelea como para flexibilizar los, ahora sí que los límites o el límite de entrada a esta bancarización, o de la misma forma, al no flexibilizarse, podríamos caer en una especie como de aletargamiento o de ser un poquito más lentos en esa transición. No sé si por ahí lo estoy leyendo bien o hay otra lectura al respecto. No, sí, mira, yo creo que, yo creo que, o sea, dijiste algo muy correcto, hemos sido muy lentos, ¿no? México es un país donde, por así decirlo, una persona con recursos, con activos, bancarizada, pues, ya tiene acceso a todo lo que necesita, ¿no? O sea, ya está del otro lado. Entonces, y muchas veces, pues, estas personas, estos empresarios, por ejemplo, pues, son los que de alguna manera empujan a que las cosas sucedan. Si ellos no tienen ninguna necesidad y ya todo está cubierto, pues, ¿por qué habrían de empujarlo, no? Entonces, creo que México es un país que había estado en una zona de confort, con un oligopolio de bancos, con una, por así decirlo, clase alta, clase media alta, incluso clase media, ya con sus servicios, digamos, satisfechos. Y, entonces, descuida mucho esta, o sea, por así decirlo, esta base de la pirámide y toda esta población no bancarizada, ¿no? Ahora, creo que aquí la parte, y, bueno, digo, nada más para terminar esa idea, entonces, no hay necesidad de dar ese salto cuántico que dio un país como China, ¿no? Porque ya parte importante de la población ya tiene sus necesidades satisfechas. Creo que aquí, entonces, la forma en la que uno logra ese crecimiento en la bancarización de la población que falta en México es algo que van a hacer las fintechs, no es algo que van a hacer los bancos grandes. Para los bancos grandes eso no es negocio, no les interesa. O sea, un banco grande quiere cuentas grandes, cuentas con muy poco riesgo, quiere que toda la infraestructura de costos que ellos tienen, de sucursales, todo, o sea, el personal, los edificios, entonces, eso se tiene que pagar de alguna forma, ¿no? Estas empresas nuevas que son muy ágiles, muy esbeltas, con un apetito de riesgo distinto, con una utilización de datos para entender mejor el riesgo, para entender mejor a sus clientes, son los que van a ser capaces de poderle dar este servicio a toda la gente que no está bancarizada. No es que estos, digamos, bancos existentes sean malos, sean, digamos, sean malas personas las que trabajan ahí. Y es que por diseño no pueden atender a estos clientes porque no les dan los números, ¿no? O sea, no les es rentable. No es negocio para ellos. No les es rentable. Entonces, este, necesitas tener otra estructura de costos diferente, necesitas tener otro producto distinto, otra forma de mirar el riesgo, otra forma de entender a tus clientes si uno quiere atenderlos. Y eso es algo que estas nuevas empresas pueden hacer. Claro. Y, Edmundo, ¿tú ves alguna oportunidad para lo que tiene que ver con remesas? Es decir, el poder resolver este tema, el poder evitarnos estas comisiones, sabiendo, pues, que las remesas son uno de los principales ingresos de México. ¿Crees que en algún momento esto pueda tener una fluidez muchísimo mejor para para que esto funcione, digamos, a nivel de cancha, ¿no? A nivel de la gente común y corriente. Sí, mira, yo creo que mucho, mucho de esto, o sea, lo que mencionas de comisiones muy grandes, mucho se resume a problemas que hoy existen en el sistema actual de remesas como, como KYC, ¿no? Know your customer. O sea, todo el análisis que se tiene, que tienen que hacer estas empresas para entender quién está enviando y quién está recibiendo el dinero, ¿no? Todo el tema de antilavado de dinero, que es también algo muy crítico. O sea, también muchos, muchos riesgos que hoy existen para ellos en poder operar este servicio. Y son, son cosas que poco a poco se pueden ir resolviendo de nuevo con un mejor análisis de datos, con una, o sea, con un mejor conocimiento de tu cliente, con una infraestructura distinta. O sea, también aquí lo que a veces se crean, como ya lo mencioné, pues es, es oligopolios que ya son dos, tres empresas con cierto, ciertos precios, cero incentivo para bajar sus precios porque ningún otro lo va a hacer. No hay competencia. Y con una infraestructura y clientes ya cautivos, ¿no? Entonces, cuando llegan estos otros jugadores a armar, por así decirlo, otros canales, es cuando uno puede lograr entonces, este, por reducir los, los márgenes y los costos ante el cliente final. Oye, Edmundo, y en, en, cuando estos jugadores nuevos, pues están entrando a esta, a este mercado, se enfrentan no solamente a, pues ahora sí que a ser atractivos para los consumidores, sino también a ciertas como barreras, pues, que el mismo consumidor puede tener o concepciones, ¿no? Por ejemplo, el miedo al pago de los impuestos que, pues si utilizas efectivo, pues tienes, tienes manera de no, de no llevarlo a cabo. Este, este discurso también previene que puedan captar los, las, las fintech a los nuevos usuarios. ¿Todavía es un, es un tema que se tiene que trabajar? Sí, definitivamente lo es. O sea, la parte fiscal siempre va a ser una, digamos, una preocupación grande, obviamente, para las empresas y para las personas en cualquier país. Este, alguien que quiere operar completamente fuera de, de la economía formal y que todo lo va a ser en efectivo, pues, iba a ser alguien que, que difícilmente pues se va, por así decirlo, a bancarizar de forma completa, ¿no? Pero creo que a veces, o sea, lo que también ya está ocurriendo, por así decirlo, es, no sé cómo llamarlo, una, una bancarización parcial y voy a poner ejemplos, ¿no? Imaginemos que alguien que opera en, en completamente en la economía informal, pues, quiere contratar Netflix y necesita hacer un pago para, para pagar Netflix, ¿no? Creo que hoy lo que uno haría sería ir y pagar Netflix al Oxxo, pero eso ya empieza a ser como que una solución también, este, es poco práctica, ¿no? Entonces hay empresas que están pensando en formas de que, oye, pues mira, yo te puedo crear una, una tarjeta de débito a la que tú puedes hacer depósitos o incluso una cartera digital que también, o sea, no es, no es algo para lo que yo requiero, por así decirlo, bancarizarte ni necesito tus datos, simplemente es un instrumento que tú vas a poder utilizar para, para pagar un servicio que ya usas sin tener que caminar hasta el Oxxo, ¿no? Entonces, y quizá esta persona ya cuando empieza a utilizar estos servicios ya va a estar después más incentivada a decir, bueno, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no ahora busco tener ahora sí una, una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito? Y sí va a tener que pagar quizá más impuestos, pero a lo mejor para la persona ya va a ser algo, pues, más, ya va a estar más incentivada a hacerlo, ¿no? Ya va a estar más capturada por, pues, por la facilidad de utilizar estos servicios digitales en vez de operar 100% en efectivo. Claro, Edmundo. Y pues, bueno, cuéntanos un poco también de, de Drip Capital. Vamos a ver tu, la página que tienen y qué, ¿cómo pueden ustedes entonces ayudar a los emprendedores que quieren estar en este, en este ámbito fintech tan, tan peleado? Claro, les platico, mira, una empresa, nosotros, o sea, nuestro producto es dar factoraje y factoraje inverso a empresas, tanto exportadoras como importadoras, así como empresas que operan dentro de México, ¿no? O sea, que le venden a otras empresas. Y lo que, lo que significa el factoraje es que nosotros adelantamos el pago de, 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 digamos, de ventas que estas empresas ya realizaron. Cuando una empresa le vende a otra empresa, generalmente existe un periodo de crédito. Yo te vendo, te envío el producto que te vendí, pero yo voy a recibir el pago 90 días después. Entonces, para una empresa es, es difícil financiar este, pues este periodo de crédito, este capital de trabajo que estas empresas requieren. Nosotros entonces lo que hacemos es, en el momento que nuestros clientes hacen una exportación, en el momento que ellos realizan una venta aquí dentro de México, en ese momento nosotros le adelantamos el pago de esa venta a la empresa. Y ya después, 90 días después, 120 días después, cuando el comprador de nuestro cliente paga, nosotros ya, pues es cuando cobramos los intereses de, de este financiamiento, ¿no? Una de las principales, o sea, por, por qué esto es atractivo o por qué esto es un, un producto que, que ayuda a las empresas a crecer. Una empresa cuando, cuando solicita un crédito bancario o financiamiento por parte de los bancos, siempre va a requerir tener un colateral, ¿no? Generalmente, pues es un bien inmueble. Una empresa va y le pide al banco 4 millones de pesos. La empresa tiene que dejar como colateral un terreno que vale 8 millones de pesos, ¿no? Y entonces las empresas en México, imagínate que uno está creciendo o, o imagínate una empresa que simplemente no tiene este colateral, pues cada vez va a necesitar más, más dinero que no necesariamente uno va a poder cubrirlo con, con un activo que la empresa ya tiene. Nosotros no requerimos este colateral. Nosotros, para nosotros el colateral es la factura o el derecho de cobro que estamos adquiriendo al financiarlos, ¿no? O sea, en pocas palabras, nosotros te vamos a adelantar el pago de tu factura y no te vamos a pedir que nos des un terreno para cubrir este financiamiento, ¿no? Claro, 20 cabezas de ganado. Claro. Mira, casi todos nuestros clientes ya tienen cierta forma de financiamiento, cierto crédito bancario, pero no es suficiente para ellos. Una empresa entre más crece, más capital de trabajo necesita y llega un punto en donde estas pymes topan el capital al que tienen acceso. Y muchas veces este es el cuello de botella, para que una de estas pymes crezca. Entonces, nosotros les ayudamos a eliminar este cuello de botella, a que entre más crezcan y entre más dinero necesiten, nosotros se lo vamos a poder adelantar siempre. Es una gran ventaja porque muchos de ellos, es una de las metas, digamos, el poder exportar, el poder hacer todas estas operaciones. A veces es lo que los limita o lo que normalmente hay malas asesorías y sobre todo, pues sí, la inversión que cuesta a veces trabajo, el hecho de que una institución financiera con ciertos requisitos, digamos, como los que hablábamos antes de una en una fintech, pues a veces el banco no lo comprende o no le parece muy riesgoso, ¿no? Como decías. Sí, mira, los bancos siempre van a pecar de ser muy, muy aversos al riesgo, o sea, de no querer perder dinero, porque de nuevo, así es su estructura. Los bancos finalmente están prestando los depósitos de todos nosotros, ¿no? El banco no puede perder una parte grande de estos depósitos que el público les está dando. O sea, muchos fintechs, incluyendo nosotros, pues el capital que estamos prestando es capital de inversionistas sofisticados, entienden perfectamente bien cuál es el riesgo que ellos están adquiriendo al prestarnos este dinero que a su vez nosotros vamos a utilizar para financiar empresas, ¿no? Entonces esto nos da la habilidad o la capacidad de tomar riesgos que los bancos no pueden tomar, por así llamarle, pero realmente, como ya lo mencioné, pues ni siquiera muchas veces es un riesgo. Cuando un banco no presta una empresa, no es necesariamente porque la empresa es riesgosa, es simplemente porque el banco puede no entender o no tener suficientes datos para poder entender el riesgo lo suficiente para poder decir, ok, voy a darle un límite mayor a esta empresa, voy a darle más dinero. El banco siempre va a pecar de ser muy conservador. Nosotros tenemos una forma distinta de analizar los datos. Nosotros podemos entender muy bien nuestros clientes cuántos envíos han hecho a sus compradores actuales, durante cuánto tiempo, con qué frecuencia y de esta forma nos sentimos mucho más cómodos diciendo, ok, o sea, te puedo dar un límite múltiples de veces mayor que lo que el banco les va a dar para poder lograr tener esta liquidez que necesitan y poder financiar su crecimiento. Claro que sí. Esa es una de las grandes tendencias que veo, que también esta semana teníamos una entrevista con gente de e-commerce que decían, mientras yo tenga administrado tu data y pueda saber cómo estás administrando pagos y cómo estás resolviendo, pues sí, tus pedidos y todo. Puedo saber entonces a través de ese big data qué tanto te puedo prestar, qué tanto me puedes pagar y entonces yo también me puedo quedar más cómodo siendo obviamente esta entidad financiera, por así decirlo, pero también la plataforma que administra esos datos. O sea, creo que es una de las tendencias más fuertes, ¿no? Sí, definitivamente. Y más, y de nuevo, en un país como México donde toda la facturación es digital, es algo que ayuda muchísimo. Perfecto, Edmundo, pues muchísimas gracias por esto. Creo que es una gran lección y sobre todo, pues creo que va a ayudar a impulsar a un sector que está en desarrollo, que está creciendo mucho, que hay muchas ideas alrededor de esto para diferentes sectores de la población y que si sin duda es una de aquí a los próximos tal vez 10 años vamos a ver que explote y pues qué bueno que estén haciendo esto y pues sí, ya saben si tienen algún amigo que tenga estas inquietudes o que necesite esa financiación, pues bueno, ¿cómo te podemos contactar Edmundo? No, mira, pueden entrar a la página dripcapital.com, ahí hay varias formas de encontrarnos, teléfono, chat, email, ustedes búsquenos, nosotros felices de apoyar pues a estas pymes, a estas empresas familiares, a estos exportadores mexicanos. Claro que sí. Pues muchísimas gracias Edmundo, pues estamos al pendiente de lo que vayan sacando ustedes, esta es su casa, si quieren regresar, proponernos algún otro tema, adelante y pues muchísimas gracias por tu tiempo. Un gusto por la invitación Alina, León, que estén muy bien. Gracias Edmundo, hasta luego. Señor León Ramos, vamos a Cortilla, ya tenemos a nuestro siguiente entrevistado, que es uno de tus temas favoritos, así que vamos para allá, ¿va? Vámonos para allá, de una vez.